Me gustan tus ojos Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Gracias por ver el video